Música Defensores, Aldo Corzo, Luis Advíncula, Cristian Ramos, Miguel Araujo, Mediocampistas, Renato Tapia, Pedro Aquino, Cristian Cueva, Oscar Vilches. Música ¿Cómo están amigos de Alianza Lima Noticias? Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy lo comenzamos con la noticia del día que ha sido la convocatoria del técnico Ricardo Gareca de los jugadores que van a enfrentar a Venezuela y Uruguay por las eliminatorias mundialistas en la selección nacional que busca su clasificación al Mundial de Rusia. En la inclusión de dos jugadores de Alianza Lima, Oscar Vilches y Miguel Araujo. La mejor de las suertes para ellos, que puedan actuar en la selección, destacar y contribuyan a que Perú mantenga viva la esperanza de clasificar a la próxima Copa del Mundo. Vamos ahora con el técnico Pablo Bengochea. Reconoce que tiene problemas ofensivos. Han lesionado varios jugadores de ataque para el partido de este domingo contra Garcilaso en Sicuani, Cusco. Música No tenemos la cantidad de delanteros necesaria para seguir jugando 4-3-3. O sea, no está Pajoy, no está Pacheco, no está Carrillo y no está González Vigil. O sea que bueno, vamos a jugar diferente. Si bien tenemos dificultad para formar el plantel por las ausencias de lesiones, no somos de dar excusas. Y pensamos que vamos a tener un equipo competitivo. Vamos a intentar jugar con características diferentes. Hasta ahora siempre habíamos empleado un 4-3-3 y bueno, para este fin de semana por la ausencia de delantero vamos a optar por otra opción, que lo vamos a resolver mañana. A pesar que los jusqueños jugarán con un técnico interino, el estratega Charrúa no se confía y ha tomado las precauciones del caso. Nosotros siempre nos preparamos para enfrentar al mejor rival. Nunca sabemos cómo va a estar el fin de semana nuestro rival, pero bueno, sabemos que ha hecho muy buenos partidos, que venía muy fuerte en el campeonato y que tuvo una derrota de local en la fecha anterior. No sabemos qué equipo va a jugar, porque como usted dice, cambió de entrenador. Pero bueno, vamos preparados para un partido muy difícil con un equipo que perdió en casa y que va a querer, digamos, dar otra imagen. Va a querer ganar. AOC es el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfrute la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compartirle con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Daniel Prieto ha sido confirmado como titular este domingo contra Garcilaso. Recordemos que también estuvo desde el arranque en el contejo contra Comerciantes Unidos en Cutervo. Hoy volverá a estar en el pórtico de Alianza Lima y el guardameta agradece al técnico por la confianza depositada en él. Anota con Daniel Prieto gracias a AOC, el especialista en alta definición. Este domingo Daniel Prieto será el dueño del arco frente a Real Garcilaso. Una confianza que no desea defraudar al comando técnico y solo se mentaliza en robar un resultado positivo en las ciudades Icuán y Cusco. Con confianza, como lo dije hace un rato, bien preparado y poder responder a la altura nada más. Pese a muchas bajas en el equipo, Prieto sostuvo que hay jugadores con las mismas condiciones para ser titulares. ¿Los delanteros lesionados todos, el gol preocupa también? No, no, no porque creo en todos los partidos hemos hecho goles así que por eso no deberíamos por qué preocuparnos. Centro Quiropráctico Juvel, especialistas en corrección y alineación de la columna vertebral. Pueden visitar nuestros locales de San Borja, San Miguel, San Juan de Lurigancho, Independencia, Jesús María, Lince, Los Olivos, Surco, San Juan de Miraflores. Los teléfonos, 275-4849, 275-5878. Centro Quiropráctico Juvel, especialistas en la corrección y alineación de la columna vertebral. Nos presentan a Erinson Ramírez, el joven volante que ha sido confirmado también por el partido contra Garcilaso. Dice que le suele ir bien en las ciudades de altura. La nota con Erinson Ramírez, gracias al Centro Quiropráctico Juvel. El volante Erinson Ramírez le restó importancia a la baja de algunos de sus compañeros y dijo estar preparado para asumir la función de atacante para este domingo. Tenemos nuestros tres delanteros lesionados, pero bueno, estamos buscando, y lo que diga el profe, si nos pone delanteros, jugar nomás, como nos lo queda, ¿no? ¿Es un aumento de capacidad de ser el de nueve de alianza para este partido? Bueno, esa es decisión del profe. Donde me ponga yo estoy para jugar, estoy apto para jugar. Asimismo, manifestó que su adaptación es buena en ciudades de altura. Sí, en altura varias veces me dio bien. Sí, bueno, creo que el profe está que nos da la confianza más a los jóvenes. Y el primer equipo de Alianza Lima viaja mañana rumbo a la ciudad del Cusco. Ya saben, el partido contra Garcilaso es este domingo a las 3 y 30 de la tarde en la ciudad de Sicuani. Suerte para Alianza Lima, es un compromiso bastante complicado contra un Garcilaso que pese a la derrota contra UTC, viene bien ubicado en la tabla de posiciones. Vayamos ahora con Nilton Gómez, el técnico campeón de la categoría 2001 en la Copa Federación. Confirmó su viaje a Portugal, va a seguir unos cursos de capacitación, nada menos que en el Benfica, este famoso equipo lucidano, en donde actúa el también peruano André Carrillo. La nota con Nilton Gómez. Nilton Gómez confirmó su viaje a Portugal para una capacitación en el Club Benfica, donde sumará conocimientos en el trabajo de las divisiones menores. Gracias a Dios se me pudo dar de poder ir a capacitarme allá a Portugal, con un grupo de entrenadores italianos, en el cual soy un asociado. Yo estudié en Italia en el año 2007, en el 2011, y ahí conocí un grupo de entrenadores en el cual participé en muchos cursos, muchos congresos. Y se hace amistad y ahora está la oportunidad de poder ir a Portugal con ese grupo de entrenadores italianos a poder ver todas las instalaciones, la metodología de lo que es el Benfica en Portugal. ¿Cuál va a ser la agenda? ¿Viaja mañana? Sí, mañana viajo a Roma, me quedo hasta el día martes en Roma, reunidos ahí con la Asociación de Entrenadores de Italia. El día miércoles estamos partiendo a Lisboa, y ahí nos quedamos en las instalaciones del Benfica hasta el día domingo. El día sábado vamos a ver el partido de André Carrillo, juega Benfica-Belenenses. Y bueno, contento de poder verlo también a él, porque estuvo en la academia donde yo trabajé muchos años, en la academia César Cueto, Guillermo La Rosa. Poco tiempo pasó por ahí él, pero dejó huella. Ahora él es un jugador consagrado y va a ser gratificante poder verlo. Ya un jugador logrado, reconocido y un profesional. Asimismo, el Gómez, quien fue campeón con la categoría 2001 en la Copa Federación, sostuvo que su objetivo es seguir creciendo como entrenador y en un futuro no muy largo, poder dirigir a la selección nacional. Yo quiero hacer bien mi proceso como entrenador, quiero transcender también en el fútbol de ediciones menores, voy paso a paso, tranquilo, sin desesperarme, todo seguro. Ahora mi presente es Alianza, más adelante no lo sé. Yo como profesional siempre busco, bueno, como profesional llegar a primera, llegar a una selección. Sueño con llevar también a mi selección un mundial. Por otro lado, manifestó que el más feliz es el maestro César Cueto, quien lo llevó a Matute. Ahí está contento, recién le dije, porque me estaba preguntando qué iba a hacer mañana. Le digo, no, me voy de viaje. No me creía, pero al final le he enseñado. Yo no había dicho nada a nadie, solamente lo sabía el gerente de la Kaki. Vamos a una pausa comercial. Le agradecimiento a AOC, el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfruta de la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia, AOC, en Alianza Lima Noticias. Regresamos luego los siguientes mensajes. ¡AOC! ¡Gracias! Seguimos con Alianza Lima Noticias. Ya saben que por la sexta fecha Alianza Lima enfrenta a Garcilaso este domingo en el Cusco y el miércoles por la séptima jornada Alianza será local contra UTC en el Estadio de Matute a partir de las 8 de la noche. Vayamos ahora con la clausura de la Academia de Fútbol de Alianza Lima sede Jesús María. Antenor Pauca nos habla que fue un éxito y también la novedad es que tendrá para la próxima cita que será en la temporada invierno. La Academia Oficial de Alianza Lima sede Jesús María dirigido por Antenor Pauca puso fin a la temporada verano con la satisfacción de haber cumplido una buena labor de enseñanza a todos los menores. Hace 15 años estamos trabajando en esta sede. Empezamos con 5 niños hoy tenemos 150 niños inscritos en el ciclo verano. Recordó también que su academia cuenta con entrenadores de primer nivel que enseñan los secretos del deporte rey. Tenemos profesores a uno. Dentro de nuestra plana de docentes está el profe Fran Ruiz también está trabajando acá con nosotros. Cualquier informe llamar a los teléfonos 453-64 o al 99709-3377. Estamos al alcance del bolsillo del padre acá en Jesús María. Nosotros tenemos varias promociones. Le pedimos que se acerquen y nosotros le damos esas promociones instantáneas con algunos descuentos y facilidades de pago. Centro Quiropráctico Schuvel especialistas en la corrección y alineación de la columna vertebral. Los espera en sus locales de San Borja, San Miguel, San Juan de Lurigancho, Independencia, Jesús María, Lince, Los Olivos, Surco, San Juan de Miraflores. También pueden llamar al 275-4849 o al 275-5878. Centro Quiropráctico Schuvel especialistas en la corrección y alineación de la columna vertebral. Nos presentan a Garcilaso, el rival que tendrá Alianza Limba este domingo y que tiene un entrenador de manera interina ante la sorpresiva salida de Duilio Cisneros. Real Garcilaso cesó sorpresivamente al técnico Duilio Cisneros por la goleada sufrida en casa de 4 a 1 ante UTC, pese a que el equipo venía invicto. Así, contra Alianza este domingo dirigirá el preparador de arqueros Gustavo Coronel. En la primera fecha de la Copa de Verano, los celestes vencieron a Municipal 1 a 0 con tanto de Danilo Carando. Luego derrotaron 4 a 2 a Comerciantes Unidos en Cutervo con goles de Johnny Vidales por partida doble, Alfredo Ramuda y Carando. También vencieron en Siguani a Huancayo 2 a 0 con dianas de Carlos Neumann y Ramúa, para luego igualar a un tanto con Universitario gracias a la conquista de Robert Ardiles. El equipo tiene jugadores con buena técnica y se hace muy peligroso en casa pese a la última derrota contra UTC. Así, llegamos a la parte final de nuestro programa. El agradecimiento a AOC, el especialista en alta definición y al Centro Quiroprático Chubel, especialistas en la corrección y alineación de la columna vertebral. Con Alianza Lima Noticias, será hasta la próxima semana.